A mí me hicieron tener fuego, yo ni quiera que tuve. ¿Cómo vas a morir con esto? Porque ya se lo van a actuar. Así que estábado, estábamos en lo fácil, estábamos en lo que es muy torpeé. Y después para lo torpea, hace poquito más parecido, nos sentamos ahí, vamos a intentar, que salga un poquito de otra que el pregón. Ustedes tienen malos pregón, tienen malos pregón, muchos malos. ¿Para qué lado? Ya, ahí para acá. Allá, ¿no? Ya. ¡Sí, no es! ¡Miren, acá! ¡Miren el mundo entero! ¡Carnaval, carnaval! ¡Cánaval, carnaval te quiero! ¡Qué te creo! ¡Cávalelo, carnaval, carnaval, papero! ¡Así, no es! ¡Así, no es! ¡Así, no es! Un fotito de Fran Rivera Ah, jote Un fotito de Fran Rivera 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 Un fotito de Fran Rivera